Paranoia que mi encordia igual que la taquicardia Paranoia que mi encordia igual que la taquicardia Bajo por Arturo Soria con la cara de no querer escuchar más historias Yo solo quería amarte y ahora voy con tu recuerdo De miércoles a martes incrustado en mi memoria Me moría si no te tenía, ahora tengo sustancias que te suplen Que resoplen lo que quieran porque no las quieren nadie No, no sé qué hacen en el baile Yo con este ciego ya no me entero ni en braille Estoy cansado, intentando que drogas me esquiven Pues de placer es prohibido, nunca he dejado que me priven Y a tus amigas que prueben pero no me digan nada Si me ves pasado de jari por la prove Si acaso, si acaso, si acaso Si acaso diles que callen, que coño sabrán de la calle Esos gilipollas Que aunque se pongan farrucos no les oyen Así normal que no hay en la forma de cobrar pellas El pollo en la bolsa no es la jodida paella Tu rollo no me gusta, más bien me suda la polla Tu rollo no me gusta, más bien me suda la polla Primo, primo Primo, cerré mi boca para abrir el sésamo Este sonido de barrio, elegancia en el sótano Si rapeamos aplauden hasta los gnomos Y te lo juro que no voy de setas No, quien me conoce sabe que de eso no como y como no Pero de otras cosas a lo mejor sí, sí, sí Que voy to happy, no, no voy de hippie Pero paz, amor y pussy Te llega el trapi y el dinero en modo easy Tú, 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 te quedaste en el casi primito Y yo, yo, yo me quedé con tu chito agustito Y dice, y dice Tú, tú, tú Tú te quedaste en el casi primito Y yo me quedé con tu chito agustito Hago lo mismo que Dios Por eso ya no me ha piado Estoy atrapado Pero tiro pa'lante mientras puedo Lo que no mata engorda Y mírame todo delgado Con ojeras de muerto Un saludito pa' toda la familia Un saludito pa'lante Un saludito pa'lante